... Señoras, señores, muy buenas tardes. Damos la bienvenida a todos y todas a este Salón Montevideo de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En primer lugar, vamos a dar lectura a la ley 4.142 que dice lo siguiente. Artículo primero, declárese personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de los derechos humanos al abogado Octavio Cárcens. Vamos a agradecer la presencia en primer lugar de nuestras queridas Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, están Norita Cortiña y María Adéala Antocolec. El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Raúl Zaffaroni, nos dice, Siento muchísimo no poder asistir porque estoy viajando en este día. Creo que pocos homenajes son más merecidos. Conozco desde hace 30 años la lucha de Octavio y su dedicación. Les ruego que le hagan llegar un fuerte abrazo y solicito... Y felicito, perdón, a los que tuvieron esta iniciativa. Atentamente, Raúl Zaffaroni. Vamos a escuchar ahora las palabras de quien fuera uno de los autores del proyecto de ley de declarar personalidad destacada de los derechos humanos al doctor Octavio Cárcens, el diputado Julio Raffo. Gracias. Para mí es muy emocionante. Es muy emocionante porque la figura señera de Octavio Cárcens y la figura señera que ha convocado el nombre de Octavio Cárcens en este homenaje, a mí y a todos creo que nos emociona mucho reencontrarnos, algunos después de muchos años. Y recordar y valorar cuánto se le debe a las personas como Octavio, las madres, los compañeros que han trabajado en los derechos humanos, han colaborado con ellos. Tenemos una duda gigantesca. Todos sabemos que el derecho es un instrumento que puede servir para ayudar a algunos bancos a hacer negocios, para ayudar a algunos exportadores e importadores a hacer negocios, por ayudar a algunos a eludir las responsabilidades penales que le corresponden frente a la sociedad. Pero también es un instrumento de lucha en favor del oprimido, del perseguido, del maltratado. Y los abogados como Octavio Cárcens, como pocos y muchos otros de los que veo acá, han sabido darle a la carrera del derecho ese contenido, a riesgo de su libertad, a riesgo de su vida, como expresión de solidaridad, de un concreto amor al prójimo, al cercano, al próximo, al que está ahí, al que está padeciendo, al que está en la cárcel, al que está excluido, sea mis palabras también de testimonio de agradecimiento de ello. Debo decir dos cosas para terminar, quiero ser muy breve, que lo trajimos engañado a Octavio. Lo trajimos engañado porque él ha creído que venía acá a recibir un homenaje. Y en realidad ha venido a homenajear a esta casa. La presencia de él y la presencia de todos ustedes que él trajo contribuye a dar prestigio a esta casa que tanto necesita recuperar por cosas que se han hecho en la historia. Este era el edificio donde funcionaba el Consejo Deliberante. No indaguemos. Y después se convirtió en la legislatura que también, a veces una de cal y una de arena. Y yo siento que estos actos contribuyen a traerle ética, valores, prestigio. Se prestigia este lugar, esta institución, con la presencia de Octavio y con la presencia de ustedes. Así es que, por eso digo que yo siento que él y ustedes están homenajeando esta casa. No vienen a recibir homenaje, sino a brindar legitimidad, honradez, principios, ética. Entonces yo agradezco esto. Y termino concluyendo que, como ustedes saben, en la forma jurídica de las cosas, abajo hay una realidad. Que a veces no siempre coincide con la forma jurídica. La forma jurídica de este proyecto, que es un proyecto de coautoría de los diputados Gentil y Raffo. Pero como todo proyecto de coautoría, hay uno que tiene una iniciativa, una idea, la quiere hacer, e invita a otro a sumarse. Este es el caso. Rafael tuvo la idea, Rafael es el autor de este proyecto, tuvo la generosa idea de sumarme. Y yo, recordando mi relación con Octavio en el CELS, yo transité por el CELS, cuando yo cese, él se incorporó, hicimos el tránsito y ahí aprendí a tratarlo, a quererlo de cerca. Entonces este proyecto del diputado Gentil y que Raffo se sumó, me permite a mí dar estas palabras de bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estas cosas a mí me ponen, de verdad, muy nervioso. No soy una persona... Tuve mucho tiempo expuesto y me cuesta. Pero quería así subir y agradecer a Octavio como una de las personas que le dio luz a una historia oscura de lo que pasó en América en esas épocas, en el mundo también, ¿no? Pero, actualmente, Argentina y Uruguay, lo que más conozco, lo que más viví, lo que más me sucedió. Agradecer, agradecer realmente a esas personas como Octavio que en esa oscuridad en la que se transitó en esas épocas aparecieron con una antorcha y, parafraseando, ponerle a la cueva de Platón, es como una cosa similar, si me hace esa imagen, es como que daba luz, o sea, podía salir, podía salir de esa cueva. Pero salimos de esa cueva y seguimos saliendo, no estamos afuera del todo desde mi punto de vista, desde mi lugar, yo como restituido de identidad, sigo sintiendo que mi identidad se sigue, la sigo haciendo, no fue solamente en el momento de cuando mi cambio a volver a ser a Marave García, que mi identidad se sigue construyendo. Y gracias a Octavio y a personas como él, que eso sucede, y creo que esto siga sucediendo. Lo que no quiero es que esto se haga para siempre, que no resulte curioso, pero no quiero que siempre estemos en este tema, o sea, me gustaría un día también terminar este tema, porque se terminó, porque se descubrieron los temas. Y dejar de ser, no sé, dejar de ser mencionado o ser una persona más, no tener un pasado que yo no hice, un pasado que no se hicieron, que nos pasó a todos y estamos en él. Estamos saliendo, digo que estamos saliendo porque hay gente que no salió de esa cueva, de esa época, de esa historia oscura de América, y sigue estando en ese limbo de desaparecidos y de no encontrados. O sea, la noche sigue estando para muchos. Yo igual me siento de los felices, de los que puede reconstruir su historia, y que eso es bueno, no puedo ver el vaso vacío. Nada, de verdad, Octavio, de verdad, generalmente no participo en actividades así, pero está, sí, por vos era como que lo necesitaba. Te agradezco mucho. Vamos ahora a invitar a conversar con nosotros a Hugo Soriani, gerente general del diario Página 12. Hola, buenas tardes. Octavio, qué situación diferente esta a la que cuando nos conocimos, ¿no? Yo aclaro que, bueno, acá me presentan como directivo el diario Página 12, obviamente lugar que me honra, pero también me honra, y quizás más, mi condición de expreso político desde donde vengo. Yo no sé si agradecerte, Octavio, porque cuando hay un compromiso militante por medio, la palabra agradecimiento, nadie le agradece a otro que milita. No es la palabra agradecimiento, sino que se lo honra con un compromiso que se va haciendo día a día, y que cada uno lo construye desde el lugar que le tocó. En aquel momento, como vos decías en el video recién, los que fuimos compañeros y somos compañeros, los seguimos siendo, y los que no somos compañeros no somos, y no los seguimos siendo ni los fuimos nunca. Y vos siempre fuiste un compañero. Muchos años que estuvimos sin vernos, pero por ahí es bueno recordar cómo lo conocí yo a Octavio, yo estaba preso en la cárcel de Caseros, en el año 1981, y veníamos de un grupo de ocho presos que nos llamaban la Branca Leone, Octavio siempre decía la Branca Leone, no lo ponía en sus escritos judiciales, pero entre nosotros, éramos por la famosa película de la Armada Branca Leone, éramos ocho conscriptos, habíamos sido detenidos en el año 74, se ríe Gustavo porque él sabe la historia de Westerkamp, con él compartí la cárcel de Caseros y de Rawson, también muchos años, por eso quería hablar también como presos, y ellos me delegaban esto, porque somos parte de la misma historia, y todos tenemos que ver contigo, o vos con nosotros, y con estar acá, y haber conseguido la libertad. Fueron muchos años en la cárcel de Magdalena, hasta que en el año 81 fuimos trasladados a Caseros, era como que salíamos de la selva, recién ahí, a través de los compañeros, que estaban presos en Caseros, nos enteramos de que existía el CELS, nos enteramos de que existía la posibilidad de tener algún abogado y de rever la sentencia, y un día, después de gestiones de nuestros familiares, me sacan de la selva y me llevan al locutorio, y atrás de un vidrio, año 81, yo con el uniforme de preso, pelado así, igual que ahora, me esperaba detrás del vidrio de Octavio, él ya había leído la causa, cabe destacar también, y rendirle mi pequeño homenaje, a quienes estaban también en la lista, junto con Octavio, le tocó a él mi caso, pero estaba Lucila Arrandar, estaba Jorge Baños, estaba Marcelo Parrilli, estaba Elena Moreno, estaba Luis Zamora, ellos eran todo el grupo de abogados que trabajaba para el CELS, vayan, mi reconocimiento para todos. Gracias. 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 a Octavio es que no le dejaban ver el expediente por ser civiles, entonces tuvieron que acudir al semil, esta parte yo no la sabía Octavio y fue el capitán de Andrea Mor el que pudo conseguir el expediente bárbaro bueno, la cuestión es que para no extenderme mucho porque esa es una anécdota graciosa si me permiten dos minutos porque me parece que vale la pena porque me la recuerda Octavio, yo soy hijo de militar mi papá era oficial de infantería del ejército argentino del llamado ejército argentino nosotros teníamos otro que si era un ejército argentino aunque en algunas cosas nos equivocamos era un ejército argentino, queríamos al país sin duda mi papá que era un militar convencido convencido de todo con lo cual yo le tenía mucho y le tengo mucho afecto y reconocimiento porque durante los 10 años que yo estuve preso no faltó una sola visita y se peleó con todos sus camaradas pero antes de eso él defendía la ideología militar y él decidió asumir la defensa mía porque él era militar y podía defenderme como no lo dejaban por ser mi padre cuando a mí me viene a ver el defensor que me habían nombrado los militares que era un subteniente lo primero que me dice el subteniente esto es en la celda en Magdalena en medio de la nada donde nosotros además estábamos éramos golpeados todos los días un día abre en la celda un viernes me acuerdo y entra el subteniente que era de mi edad yo tenía 20 años entra el subteniente y me dice pero pibe la puta madre que vos tenés mi edad como te metiste en esta y ahora yo te tengo que defender y yo me pierdo de salir con mi novia el sábado y el domingo si lo van a fusilar a todos ustedes para qué esta pérdida de tiempo así era así era y esto era antes del golpe esto era año 75 entonces cuando yo lo vi tan desesperado porque se perdía el fin de semana le digo mirá flaco ningún problema mi papá hizo la defensa mi papá es mayor de las fuerzas armadas etcétera 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 ahora te vas a tener que bancar leer lo que él escribió y él escribe que yo soy una buena persona por supuesto que tampoco tenía acceso a la causa mi padre con lo cual no sabía lo único que se anima a decir que peleamos por la patria aunque equivocados bla 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 este cuando le dije que tenía la la defensa hecha dijo si la leo cualquier cosa quería el fin de semana y se fue corriendo y claro la cuestión es que llegamos al año 81 y Octavio y los compañeros que recién nombré presentan un recurso en el año 83 una semana antes de de asumir el presidente Alfonsín Raúl nosotros fuimos liberados y yo encontré recién con Valeria del CELS hablábamos y con Octavio antes del acto de la importancia de los archivos y yo encontré dos cosas el fallo del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas digo Consejo Supremo porque esto también merece un paréntesis nosotros tuvimos dos juicios uno con el Consejo Estable y después la apelación al Consejo Supremo como ya nos habían dado el máximo de la pena en el primer juicio no dijeron que podíamos apelar que no corríamos el riesgo de que nos aumentaran las penas bueno en el año 77 el primer juicio fue en el 75 en el año 77 sin que me diera ninguna audiencia nada de por medio vinieron con las nuevas actas el nuevo fallo del Consejo Supremo a la Fuerza Armada que acá lo tengo donde nos duplicaban las penas a todos yo la saqué bastante barata porque me habían dado 8 años y me subieron a 10 a otros de 8 a 12 otros de 8 a 15 porque sí yo me acuerdo que varios de nosotros nos negamos a firmar la condena no les importaba nada que era una firmita más una firmita menos es más esa noche hubo represalias por no haber firmado o sea que nos comimos los años malas represalias y los golpes Octavio puso el primer recurso de esta causa frente a la justicia civil y tengo también el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Democracia cuyos integrantes eran porque hay nombres que hay que recordar a ver José Severo Caballero Carlos Fait Augusto Belucio y Enrique Petracci Carlos Fait Belucio y Petracci firmaron a favor de dar por cumplida nosotros ha sido un año y medio que estábamos en libertad porque el mismo el mismo presidente Viñone era tan insostenible esto en cualquier tribunal democrático la sentencia que nos quisieron sacar encima es decir el 10 de diciembre asumió Alfonsín nosotros salimos liberados el 3 de diciembre una semana antes de la asunción de Alfonsín porque era insostenible y a pesar de eso un fallo de la Corte Suprema Democrática dice que en realidad corresponde la libertad porque está prohibida la reforma en pena reformatio impeyo se dice yo tengo hasta tercer año de derecho pero no anula lo actuado por el Consejo Supremo le da validez no dice bueno este juicio no sirve para nada dice sirve pero bueno cometieron acá y Belucio y no Belucio sino José Severo Caballero que de Severo tenía mucho de Caballero no sé firma en disidencia y dice que está todo bien y que teníamos que seguir presos un juez de la democracia a la derecha del Consejo Supremo Octavio no solo decirte bueno que te quiero mucho que fuiste una luz en esa en esa noche de la dictadura que yo cuando te vi la primera vez atrás del vidrio no lo podía creer porque los que estábamos presos teníamos un compromiso militante que nos hacía mirar nosotros mal que bien siempre estuvimos un poco en la clandestinidad militando y había que tener mucho coraje para estar poniendo la cara también los compañeros que defendieron presos políticos en todas las épocas en la actividad de la dictadura la dictadura de Lanuce como Eduardo Dualde como Rodolfo Matarolo como Gustavo Roca como tantos compañeros que se jugaban en la legalidad porque estaban expuestos a la represalia a la muerte al asesinato como Ortega Peña ¿no es cierto? para todos ellos mi reconocimiento militante mi compromiso y para vos Octavio la posibilidad y la felicidad de estar compartiendo este momento contigo que si hay una persona que se lo merece sin duda sos vos te quiero mucho vamos a convocar ahora Horacio Ravena de la comisión directiva de la asamblea permanente por los derechos humanos buenas noches hombre de las dos orillas Octavio es ciudadano de la patria grande lo conocí en la época del CELS yo soy integrante de la asamblea permanente por los derechos humanos y siempre hemos tenido una gran proximidad un origen común con el CELS y eso nos permitió trabajar en muchas circunstancias en muchos temas en común durante la época de la dictadura llegada la la democracia me tocó asumir responsabilidades oficiales en la cancillería argentina y allí trabajamos en conjunto con Octavio en el tema del retorno de los exiliados el trabajo cercano nos unió también en muchos de los problemas que se tuvo que transitar en la primera etapa de la democracia compartimos además de aquella actividad compartimos actividad en el Cijau como recién fue dicho en el secretariado por la amnistía de juristas por la amnistía en el Uruguay pero a su vez conformamos también el Cijadep la secretaría de juristas por la amnistía en el Paraguay una vez que la democracia había sido recuperada en el Uruguay todos estos trabajos en ALDU formamos parte también de aquella organización latinoamericana junto a Emilio Miñones y tantos compañeros de aquella época este es el tránsito que me permitió conocerlo profundizar y establecer lazos de amistad con Octavio que nos han permitido en esta en esta etapa en estos tiempos trabajar juntos en la asamblea permanente él es hoy miembro del consejo permanente de la asamblea perdón miembro del consejo de presidentes de la asamblea permanente y a su vez es integrante de la comisión de relaciones internacionales y allí hoy sigue teniendo una participación activa en la problemática internacional y además tiene una fase que me parece fundamental para los militantes que es la formación de los jóvenes él se ha convertido en un referente de los jóvenes que se acercan a los organismos de derechos humanos y tienen en él un ejemplo de trayectoria de ética y de compromiso por eso digo nada mejor que que este reconocimiento que en última instancia no es más que apostar a la reconstrucción de la historia a construir desde la memoria una respuesta a las dictaduras y en todo caso en palabras de de Cita Rosa para terminar en palabras de Alfredo Cita Rosa en en alguna de sus canciones se me escapa ahora el nombre este que dice desde el desde el fondo de los tiempos vendrán nuevos tiempos estos son los tiempos del reconocimiento de Octavio muchas gracias vamos a invitar ahora a la ex vicecanciller de la hermana república del Uruguay María Herrera no sabía que tenía que hablar así que voy a voy a decir unas palabras porque bueno Gustavo lo merece por supuesto y expresar toda la emoción que siento de estar acá entre ustedes porque aparte de bueno del cariño enorme y la la admiración que tengo por el trabajo de Octavio hay un montón de amigos y amigas que que compartieron conmigo momentos absolutamente que uno no puede olvidar yo tuve cinco años y medio en este país que adoro y este y fui muy bien tratada y no sé tengo unos recuerdos fantásticos entonces quiero agradecer la iniciativa acá a estos dos diputados uno un poquito más joven y otro un poquito mayor pero él es mayor claro claro por supuesto pero a mí me encanta estar con los jóvenes porque los viejos necesitamos a los jóvenes cerca ¿no? bueno entonces con Julio Raffo y con Jelentile así que me parece una iniciativa fantástica y estoy muy honrada muy muy honrada que me hayan invitado y agradezco a Paula todos los esfuerzos que hizo para conseguir que bueno que yo pudiera estar acá esta noche con ustedes y compartir este homenaje tan justo tan merecido a un amigo entrañable como es Octavio Carlos muy buenas noches a todas y todos es un gusto un honor estar acá pero yo no conozco personalmente las cosas que están diciendo yo traigo acá otra visión que fue corta pero muy intensa porque con Octavio nos conocimos en el 13 de infantería estando presos y fue fueron no más de dos meses pero muy muy intensos hace poco no hace poco no hace unos años en una campaña electoral íbamos para un departamento del interior de Uruguay Durazno íbamos con un compañero que manejaba por camino de las instrucciones y pasamos frente al 13 de infantería se empezó a quedar el auto tuvimos que dar vuelta y le digo paralo por acá no sigas paralo por acá el compañero no hizo caso siguió con el auto y quedó parado en la puerta del 13 de infantería obstruyendo el paso salieron corriendo un cabo con una metralleta y dos soldados remangándose para empujar el auto unos metros sacarlo de la entrada y quedamos horas parado ahí entonces mirando el 13 de infantería recordaba ya había recordado antes ¿no? pero pero ahí lo recordaba viendo compañeros que están acá ahora con los que compartimos una barraca que están por ahí atrás a mí me me sacaron de la barraca me incomunicaron me tuvieron un tiempo bastante duro incomunicado después de haber estado incomunicado antes me sacan de la barraca y me ponen con dos compañeros con Octavio salir en comunicación con Octavio y con otro compañero Fernando Perdomo que un día lo habían puesto toda la noche con un oficial Fabrega Teniente Fabrega que le pegó toda la noche porque sí porque le habían dicho que ya no daba más que lo dejaran tranquilo al punto que se le caía la piel del pecho y el estómago así lo recibió Octavio Teniente Fabrega lo metieron preso en democracia porque en una misión de paz en el Sinaí robó lo metieron preso no, lo devolvió a las Naciones Unidas lo devolvió en el ejército le dieron la baja y ahora se murió pero lo recordábamos los que están acá lo deben recordar al Teniente Fabrega entonces Octavio recibió a este compañero que venía medio destrozado después él y el compañero me reciben a mí que venía no por golpes pero venía también golpeado después nos llevaron 5 compañeros más llegamos a hacer 8 y ahí sabíamos que algunos iban a salir antes sabíamos que Octavio iba a salir antes porque tentativa de asociación una cosa insólita algunos otros íbamos a estar más tiempo tuvimos más tiempo y más o menos en los mismos días a Octavio lo soltaron y a nosotros nos llevaron para el a 5 por lo menos nos llevaron para el penal de libertad al salir de otra vez cuando me reencuentro con Octavio al salir del penal de libertad había una comisión la comisión del reencuentro que era una mezcla de algo oficial con algo no oficial y recibía a quienes volvían del exilio y a los que salíamos de las cárceles esto era una democracia en el año abril mayo marzo del 85 fue esto y era una ayuda económica que se daba bueno ahí entro en la vieja casa de gobierno funcionaba eso en la plaza independencia entro ahí me encuentro a Octavio casi 13 años después de que lo habíamos nos habíamos dejado de ver y también estaba en lo que ustedes acaban de relatar pero yo lo había conocido más en la lucha política que en la lucha por los derechos humanos y ahí estaba en lo que ustedes relataron y bueno una alegría en ese momento después mi compañera actual estuvo exiliada 10 años en Argentina y me mencionaba sus años de militancia en el Frente Amplio Uruguayo en la Argentina junto con Octavio el otro día a una compañera del Ministerio que es la directora de Asuntos Internos y es la compañera de un compañero que murió ahora pero que es un compañero que también estuvo preso Gabriel Castellá fue su secretario de Defensa me dice ah vas a ver a Octavio dice él no me conoce pero mandale un abrazo porque cuando mi tío a Alberto González fue exiliado a Argentina Octavio lo recibió y le dio trabajo en su estudio y estuvo bueno saludos el rector de la universidad Rodrigo Arocena ayer firmamos un convenio y Rodrigo Arocena estuvo en el 13 Infantería también digo mira mañana voy a ver a Octavio ah mandale un abrazo yo después de salir tuve con él una a los que le decía que venía mandale saludos o sea que reconocido en todos lados la gran tarea de todos los que hicieron lo que hizo Octavio es por tratar de que ganen en conciencia y sean compañeros entonces los que eran compañeros son compañeros y ojalá los que no eran compañeros pasen a ser compañeros porque cuando en América logremos eso haremos de América Latina un país y escribiremos la historia de la nación latinoamericana perunida gracias Octavio por la invitación gracias por poder compartir algunas cosas y gracias a todos aplausos